Bueno, muy buenos días, efectivamente, como es el conocimiento de toda la ciudadanía en su conjunto, en las últimas horas ha habido precipitaciones fluviales, prácticamente el salar se encuentra inundado, así mismo se han afectado varias provincias, como Cerco, El Chacá, donde el Comando de Frontera y UNI, en coordinación con lo que es este municipio, han hecho el auxilio correspondiente, ya que la Mazamorra había ingresado a varias viviendas. Bueno, así mismo, lo último que se les recomienda es que tengan precaución al ingreso al salar, puesto que el mismo, en este momento, se encuentra intransitable. ¿Cuántos rescates no hubo en el salar? Bueno, en lo que va de enero a la fecha, bueno, hemos tenido cuatro rescates, puesto que ha habido personas que han ingresado por su propia voluntad, sin un guía o sin un vehículo adecuado, y estos han sido parados o se han quedado, como quien dice, siniestrados o plantados en lo que es el salar. ¿La recomendación? Bueno, efectivamente, lo que se recomienda a toda la ciudadanía, a todas aquellas personas turistas que quieran ingresar a lo que es el salar de hoy, y tengan la respectiva precaución, háganlo con un vehículo adecuado, con un guía adecuado, puesto que al momento se encuentra, hay varios lugares del salar que se encuentran intransitables. ¿Hasta dónde se ingresa el salar? Bueno, le damos la última información que tenemos de turismo, hasta la isla de Incahuací habría lo que es, se podría ingresar sin ningún problema, puesto que de ahí adelante habría que tener ya el cuidado correspondiente. ¿El agua a qué altura del agua? Tenemos entendido que ya está por los 50 centímetros, y se tiene previsto todavía que siga habiendo lo que son las precipitaciones. ¿Capitán, se ha rescatado gente con hipotermia? Bueno, no, no hemos tenido reporte alguno, gracias a Dios, de ese tipo de casos, simplemente lo que se ha rescatado son personas varadas en el lugar, los vehículos han sido ya, se han trasladado en grúas, y las personas también han sido puestas a lo que es un centro médico, para que vean que se encuentren en buen estado y sean destituidas, así se han sido turistas extranjeros como nacionales. Gracias.